Ya está grabando, ¿eh? ¿Qué? ¡Ándale, gorda! No me interrumpas. Se te quema la plancha, ¿eh? No manches. Se van a salir las conchas de tortillas así todas feas. No pásale, ¿para que me ayude? ¿Eh? Dile. ¿Aquí sabes de tortillas? Yo no. ¿Y esa no se te quema? No. Todo el mapa del Texas. Es que aquí no se puede subir ya. No, no, no. Donde sea, si sabes donde sea, las puedes hacer. No, no se te esponjaron, ¿por qué? ¿Eh? Están muy gruesas. Padecen bocoles. Sí sabes que son, ¿no? Sí. 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 Sí.